Ya estamos aquí en Electronic Zone Repair presentando un trabajo el cual nos ha llegado de un equipo concentrador de oxígeno Inbacker y en este caso este Toyota de los concentradores está pues bastante quebrado, miren como está quebrado no tiene el odómetro de horas, es el equipo que no tiene sensor y este equipo ahí como la ven de destrozado es un equipo que ya tengo un ratito haciéndole algunas pruebas ya que venía con la válvula dañada la reconstruimos pero nos sorprende el hecho de que aún su estado físico exterior tengamos ahora sí con solo reparar nuestra válvula 96.2% y que esto, esta lectura no la está demostrando en menos de un minuto o sea, habla de que tenemos unos tanques de alto rendimiento bastantes, 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 bastantes bien sabemos que estos tanques que son los de 16 pulgadas son tanques de alto rendimiento para muchísimas horas muchísimas horas y en este caso lo que estoy mostrando sobre todo es que para que solo vean que un equipo aunque esté tan viejo de la marca Inbacker, el cual es el Perfecto 2 sin sensor de oxígeno este equipo está trabajando prácticamente muy bien solamente uno de sus empaques de lo que es la válvula estaba dañado se le cambiamos y miren el rendimiento que puede darnos un equipo que a pesar de su tiempo de utilización está haciendo un trabajo fenomenal para el estado en el que se encuentra y eso solamente lo va a hacer Inbacker no duden y jamás duden en conseguir un equipo de esta categoría el cual prácticamente lo podemos heredar y pudiera seguir funcionando ahora veamos el amperaje de compresor siempre mido esto porque para mí es importante ver el comportamiento de lo que vienen siendo los taponeos de los tanques es para hacer el sistema PCA separación de molécula oxígeno-nitrógeno y miren que bien se comporta esto o sea aquí hay un amarre de aires y se demuestra porque el compresor sufre este tipo de taponeo y miren que bien se ve esto ¿se fijan que bien se ve esto? es eso lo que nos puede ofrecer un equipo de la calidad estadounidense Inbacker pionero iniciante digamoslo así en equipos médicos sobre todo también en concentradores miren que bien se ve esto solamente es un video de muestra para que vea la calidad de un equipo con estas características y marcas por acá tenemos otro en espera de servicio pero bueno este equipo lo vamos a empezar a restaurar porque esto ya va de la orden del arte y la restauración muy bien estamos aquí en Electronic Sound Repair un paso adelante en equipos de cómputo audio video potencia equipo médico diverso estamos en contacto muy pero muy buenos días a todos muchas gracias yo pcs koch obviamente ad okay este tipo de mostróxido parada ad et